Podemos estar trabajando desde los teléfonos celulares, no directamente tiene que ser un teléfono inteligente, puede ser un teléfono normal, un future phone. Entonces, eso es un elemento que nosotros podemos colaborar con ustedes en ver cómo integrar, formar y capacitar a la comunidad para que participe cada vez más en la información que ustedes tienen en su sitio web. Ustedes comentaban que una de las características es la información está ahí, tienen un manejador de contenidos que es ideal. Hay formas de poder compartir esa información con la misma comunidad, integrarlos en la forma en la que ellos participan, lo cual es fantástico, porque ya tienen un paso hecho, un paso realizado. Entonces, ese es un área en la que podemos definitivamente colaborar. Vi que a su vez tienen el tema de accesibilidad con puntos diferentes de Wi-Fi a lo largo de la localidad. Ese es un tema que también puede utilizarse para temas de capacitación. Nosotros tenemos diferentes opciones en las que podemos ayudarlos a capacitar a sus maestros y a generar a nivel local la capacidad instalada para que estos proyectos sean sostenibles. En cuanto a introducción de tecnologías en la actividad cotidiana de la comunidad, desde una perspectiva de lo que la comunidad necesita. Ese es básicamente el enfoque. Entonces, muy rápidamente, esos creo que son los dos puntos. Y un último que me gustaría poner sobre la mesa y es algo que ustedes mencionaron, es cómo la gente siente que es parte del proyecto, que tienen propiedad sobre el proyecto. Y el elemento que hemos encontrado que la diferencia es que la gente deje de ser usuario y se transforme en productor de contenidos. Entonces, hay diferentes acciones en las cuales podemos trabajar en donde la comunidad puede producir sus propios contenidos, sus propios recursos educativos digitales. Los pueden compartir con otras instituciones, con otras localidades. Y eso favorece incluso el hecho de mantener la cultura local y el desarrollo de sus lenguajes y de sus propias actividades culturales locales. Entonces, es un tema sumamente importante ese cambio y esa forma de involucrar a la comunidad, transformándose en productores de sus propios contenidos y utilizando lo que ya también existe. Perfecto. Muy rápido. Espero. Excelente. Excelente. Comentario, comentario. Sí, solamente una cosa, Cecilia. En ese sentido, parte de la filosofía de MUNED era esa. No solo que la municipalidad implemente su estrategia, sino que sea con la participación de los organismos públicos y de los sectores como son Magisterio, Educación, Salud, etc. Hemos avanzado en la primera parte, que es dar la información. Nos falta ahora fortalecer en cómo insertarlos a ellos y que sientan a la municipalidad como el amigo con quien colaborar y generar sus contenidos. Así que estamos... Con gusto nos podemos ayudar con eso. Vale, vale. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Zúñiga y habiendo sido el director del departamento, cuando se trasladó el MUNED a nuestra Secretaría de Asuntos Políticos, siento un compromiso personal en asegurar que haya una integración entre lo que ha aprobado, lo que ha dado el MUNED y lo que ofrece la Secretaría de Desarrollo Integral, especialmente el programa de CLIRS con Comunidades Sostenibles. Y en eso voy a apoyar a la secretaria, a Truss y al secretario Casas Zamora. Pero en lo personal, lo que consta es que el alcalde es un líder que está promoviendo una nueva cultura de ciudadanía. Y eso requiere, de alguna manera, formar nuevos ciudadanos. Y lo que podríamos visualizar es algún tipo de capacitación o trabajo de hacer capacitación de líderes jóvenes en su comunidad para que haya una interrelación con la ciudadanía, pero especialmente con gente que son multiplicadores. Identificar a gente joven en su comunidad que podrían servir como multiplicadores del tema. No imponerles, sino hacer un taller de convivencia donde usted con ellos construyen las necesidades que tienen para llegar esta información a la comunidad, a los señores que no hoy día tienen esta cultura y, de alguna manera, el choque de cultura que requiere. Y es un proceso. Las capacitaciones que hemos hecho durante los años, hemos trabajado con IRI y con muchas instituciones, son capacitaciones de convivencia, talleres de trabajo de corto plazo, cinco días, tres, cuartos, cinco días, en el cual se tratan los temas, pero también se trabaja y se construye compromisos de los mismos jóvenes líderes. En ese sentido, podríamos tal vez diseñar algo para ofrecerles en el futuro. Gracias. Muy bien, Pablo, gracias. Gracias, sí, sí, el portal de las Américas. Muy bien, gracias. Ok, pues eso es lo que queremos compartir con ustedes. Yo pienso que tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto para avanzar en algunos de esos temas, particularmente las comunidades sostenibles y todo lo que estamos haciendo en la parte de las TIC, para promover la participación pública, la participación ciudadana, como decimos aquí, y en términos de la comunidad, como hijo, Pablo, que yo a mí me encantó cuando usted dijo que realmente en ese nuevo ambiente que tenemos, necesitamos nuevos ciudadanos. Tenemos un rol importante, yo creo, para facilitar y apoyar a nuestras autoridades en los países para tener esa especie de comunicación y el vínculo completamente abierto, transparente con los pueblos, porque eso fortalece la democracia, es algo que queremos todos, es algo que fortalece la democracia, es algo que fortalece la inclusión social, que queremos todos. Entonces yo pienso, señor alcalde, muy humildemente, que aquí en la OEA, en la Secretaría Ejecutiva para Desarrollo Integral, que tenemos algunas posibilidades de apoyar sus esfuerzos muy importantes, y espero que ustedes aprovechen. Bueno, quiero agradecer enormemente el espacio que se nos ha cedido, y también el apoyo que se pueda percibir, y solo quisiera hacer una pregunta, ¿cuáles serían los pasos siguientes a darse? Porque definitivamente estamos interesados en esos temas, y yo creo que con esto podemos salir avantes con toda la demanda, como decía en la intervención anterior, y pues me gustaría concretamente cuáles serían esos pasos siguientes. Si usted me permite, yo sugiero que usted designe quizás a su asesor distinguido, que ya nos conoce, y dentro de la Secretaría Ejecutiva, yo apoyo porque en Cecilia está, entonces a ti te toca, mi amor. Ningún problema. Con Cecilia y otros colegas en nuestro Departamento de Desarrollo Sostenible, pero para tener un punto focal. Entonces con eso podemos ir elaborando un programa de colaboración entre la alcaldía y nuestra secretaría, y por supuesto vamos a involucrar a nuestros colegas en la Secretaría de Asuntos Políticos, porque yo pienso que todo lo que estamos haciendo, estamos avanzando hacia el mismo objetivo. Bueno, y en nombre de Iri también y de mis compañeras Sara.